Mañana que amanezca Mañana que no veas Y me pongo a temblar Me muero de las ganas de abrazarte Y el corazón es quien te llama mi amor Si dices que sí, te protegeré Con todo mi amor y mi corazón Si digo que sí, te prometeré Mi fidelidad y mi comprensión Y en este mundo tan raro Se van de la mano Uniendo camino Los enamorados Mañana que amanezca No será igual Mañana ella me espera Mañana que amanezca No será igual Mañana hay que lo vea Y me pongo a rezar Me muero de las ganas de besarte Y la razón No entiende nada Corazón Si dices que sí Te protegeré Con todo mi amor Mi corazón Mi corazón Si digo que sí Te protegeré Mi fidelidad Y mi comprensión Y en este mundo tan raro Y en este mundo tan raro Se van de la mano Se van de la mano Uniendo caminos Dos enamorados Oh, oh Na, 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 na Oh, oh Oh, oh Na, 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 na Y en este mundo tan raro Se van de la mano Uniendo caminos Dos enamorados Dos enamorados Dos enamorados Dos enamorados Dos enamorados